Hola de nuevo, ahora os vamos a preparar, os vamos a explicar lo que es un fluido no newtoniano. Normalmente en la naturaleza nos encontramos fluidos newtonianos, los cuales pues son el agua corriente, el agua que utilizamos en nuestro día a día, ese disolvente es un fluido newtoniano, es decir nosotros aplicamos una fuerza y por mucha fuerza que apliquemos la viscosidad de nuestra agua va a mantenerse constante. En este caso ahora os vamos a explicar lo que es un fluido no newtoniano y un fluido no newtoniano funciona diferente cuando aplicamos una fuerza. En este caso el fluido no newtoniano que vamos a utilizar va a ser el que está derivado compuesto de agua y maicena y para ello pues Eva nos va a mostrar cómo funciona este fluido no newtoniano. Entonces Eva, a ver. Vale, pues en principio yo si metiese el dedo sin aplicar ningún tipo de fuerza se comportaría como un líquido, ¿verdad? Según lo que has explicado. Vale, pues sí, en principio yo lo veo bastante líquido, parecido al agua. Vale, y entonces yo ahora si aplicase fuerza a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Ahí va, pues en principio sí que lo noto como más duro, tipo sólido. Efectivamente, pues lo que está ocurriendo Eva es que en este caso estamos ante un fluido no newtoniano, lo cual al estar aplicando la fuerza hemos pasado a tener una mayor viscosidad, es decir, se comporta como un sólido. Hemos pasado de tener primero un comportamiento como líquido, cuando no aplicábamos una fuerza, cuando metía solo el dedo, a tener un comportamiento como sólido. Y en eso se basa. Vale, y eso en principio para qué lo podemos utilizar en la vida real. Pues aplicaciones, pues por ejemplo se utilizan para los chalecos antibalas. En los chalecos antibalas, cuando llega una bala que llega con una velocidad muy grande, lo que ocurre es que el chaleco antibalas que está compuesto de un fluido no newtoniano se comporta como un sólido. Sin embargo, luego, cuando la bala ya está incrustada, podemos sacar de una forma fácil esa bala de chaleco antibalas porque ya ese fluido no newtoniano tiene una viscosidad muy baja, se comporta ya como un líquido. Además hay otro ejemplo que puede ser el de los madenes. El ketchup de casa también. Muy buen ejemplo. El ketchup quizás sea más sencillo de explicar. En principio el ketchup, si os acordáis o si os fijáis, siempre tenéis que aplicar una pequeña fuerza inicial para poder vertir el ketchup en vuestras patatas o vuestros platos. Muy buen ejemplo, Eva. Claro que sí. Muchas gracias.